¡Aquí va negro! ¡Aquí va negro! ¡Al centro y adentro! ¡Aquí va negro! ¡Aquí va negro! Venga Luis Sancho, con un poquito alto, necesitando a todos los que se quita la acción. Esa acción y no conocida. Esa acción y no conocida. Esa acción y enamora de la generación de los que nos va a pasar a la hora. Ojalá, de las importantes que nos ha continuado, es que es una fiesta de los que nos ha llegado a la hora. ¡Venga Luis Sancho, con un poquito alto, necesitando a todos los que nos ha llegado a la hora. Esa acción y no conocida. ¡Venga Luis Sancho, con un poquito alto, necesitando a todos los que nos ha llegado a la hora. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el fin de campo, gol por uno! ¡Gracias! 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 a todos los amigos del público espectador que están disfrutando de esta lanza. Queridos amigos, esta es otra de las instituciones educativas que se constituye también el motor de la festividad del señor Jesús de Gran Poder. El estatal de los colores que les pide en tanto que permiten identificar a los dos amigas moristas o de las familias que por la parte turista y la festividad vecina del sector y con ese desafío a los dos amiguitos, a los dos amiguitos a los dos amiguitos, a los dos amiguitos, a los dos amiguitos que tienen la posibilidad de ser parte de esta festividad la festividad del señor Jesús de Gran Poder en una competencia sana con otras unidades educativas con otros prodigios de madones que nos interesaron también con esa representación de la gran sabidora esa manifestación maravillosa de Pechaco también desde la Amazonía Boliviana cautivando por su energía por esa fuerza que tiene la danza y ahí estamos observando el ingreso de los tomas del Colegio Nacional con Alberto Villanrueles son los villanrueles y hay que destacar que de esta fraternidad nacieron otras dentro del gran poder desfrentaremos el aplauso a la demostración de los tomas Villanrueles en una competencia Esa traducción con todas las sumincias con muchas figuras Esos pasos, esa guía, que también, esa fraternidad, dentro de sus vidas, dentro del colegio de un gusto, de forjar a un par de estudiantes, que posteriormente darían origen al Grupo Calamarca, Hugo Gutiérrez, Rodolfo Cho, que fueron liderantes también de esta importante unidad educativa, que posteriormente junto a los vizasbolistas han establecido ese ritmo maravilloso. Así que saludos, esa es la fuerza que tiene el gran movimiento generado para que también tenemos que pensar, no solamente dentro del portfuelo popular, sino también del portfuelo de Pinojo, que ha transcendido a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerza, Fuerza! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, 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 Fuerza! luciendo esos conchos de la provincia de Caballo Taipiaica, Bocomoco Esa y Loimila Cantamos hermanos ¡Vamos cantando! ¡Esta es la Comunidad 3 de Mayo! Nuestras autoridades la están pasando bien El público disfrutando Los vecinos compartiendo momentos gratos Saludos a la Comunidad 3 de Mayo Están con el Securio de Talaque Vesinos de la zona 3 de Mayo En esta noche me quedé en el Mayo En la fiesta del Señor de la Santa Cruz Y en la fiesta del Gran Pueblo Tivo A suerte de la paz ¡Muchas gracias! Saludos a la Comunidad 3 de Mayo ¡Gracias! 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 ¡Es Eduardo! ¡Sorvenida Aymara! ¡Esta es la música de las raíces más profundas del pueblo aymara paseño! ¡Es Amalaco, Guamapa! ¡Saludos! ¡Sorvenida Aymara! ¡Saludos, Eduardo! ¡Un abrazo! ¡La fiesta del Señor que Jesús le quedamos, eh! ¡Presenta una diversidad del ámbito! ¡Gracias! 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 Un bonito hermoso vestuario preparado para esta ocasión especial, muy bienvenidas caracterizadas en la combinación de los jugadores y por ahí luciendo también un centro al estilo de los años 90, corriendo a la gente, llegamos a seguir como instrumento junto con la matraja, así que saludos a los diamantes, con esto diamantes, buenas noches, un saludo a la imagen. El Señor Jesús del Gran Poder agradeciendo a los santuarios, el otro Tata del Gran Poder por permitirnos también la presencia maravillosa de esta Tata del Gran Poder. Muchas gracias Señor Jesús del Gran Poder, los pasantes, los gran salientes, hacen la leña correspondiente para posteriormente hacer ya la demostración en nuestro maldito, si esperamos. Escuchamos el sonido de la mano, miras más atrás, que brujo así. ¡Ese grito! ¡Fuerza de avantes! ¡Fuerza de avantes! ¡Fuerza de avantes! Nuestros torcultos, nuestras fraternidades, estarán con el estrello del vestuario de octubre 22 Le va a salir una muestra, el 5, a la población de las nubes de iglesias Luego de los romanos, volvemos a partir el ingreso con los colores de milagro blanco Esta es la academia de los colores Son los verdaderos rebeldes que en los años 70 nacían con la Cuyabua moderna Ellos decidieron cambiar y modificar la Cuyabua tradicional por la Cuyabua moderna Ingresando, luciendo el vestuario del estilo Sandro Con una filosofía de vida y paz Por la invasión cultural de Gigi Los rebeldes de verdad poder, posteriormente, decidieron presentar una serie de lanzas Hasta consolidarse con la movilidad de los años 80 Los colores de milagro, el color de las papas En la polira, en la polira, que identifica a los verdaderos rebeldes hoy Ellos con la danza de la polira, capturan la visión Son los verdaderos rebeldes, los extraños del pelo largo El ingreso de los poderes de las choritas Marcando el compás con esa patraca Y las lindas figuritas Y las lindas figuritas Y las lindas figuritas Los encontronamos con las palmas El examen de las patracas, de las rebeldes Es nuestra la paz querida, por eso es maravillosa Nuestra ciudad del movimiento El gran poder, a veces cuarta A la paz, a la olvida del mundo Patrimonio y material de la unidad Ahora el ingreso de las bonitas Ahora el ingreso de las patrillas En la disminución de las patrillas En la desgracia de las patrillas El gran poder, a las patrillas Un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡Papá! 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 Queridos amigos, esta es la verdad que le da el tributo a esa trilogía maravillosa a ese misterio de la fe, Madre del Hijo, Espíritu Santo, que forma en el Señor Jesucristo de la Madre, que ahí está precisamente en la monedad artística, que es a los amores, identifica el verde y con su fuente amarillo. Un saludo a nuestros queridos, nos damos un abrazo, a sus queridos promotores, que nos dan un abrazo. Un saludo a los amores, que nos dan un abrazo. Un saludo a los colores, el verde y el amarillo, el ingreso, que la fraternidad no es nada, goza de las mil ochenta y dos. Saludos a los residentes de las diferentes poblaciones, que le han dado su impulso. El año ochenta y uno, David Quispe, y en la memoria doña Asunda Corlejo de Quispe, decidían saber el nacimiento de una otra fraternidad, otra monedad, la Festa Mayor de los Santos. La fraternidad no es nada, goza del gancho, la delegación de Quispe, y en la memoria doña Asunda Corlejo de Quispe, y en la memoria doña Asunda Corlejo de Quispe, y en la memoria doña Asunda Corlejo, la delegación de Quispe, y en la memoria doña Asunda Corlejo de Quispe, y en la memoria doña Asunda Corlejo de Quispe, ¡Gracias por ver el video! 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 Saludos a Rodrigo Dazuruchi, es Alegría Profe, es a Jorge Pazana, fundador, saludos a Bolivia Joder, saludos a Estrella Nueva también acá, de esa familia barrantes, queridos amigos, a la defensa de los campeonatos de Estrella Nueva, fundador, esta familia barrantes también, aquí les damos la bienvenida, lo siento, es el restaurante con nuestros amigos.